Soy víctima de acoso laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un juez federal me concedió un amparo que dictó las medidas cautelares, porque aunque me encontraba embarazada en ese momento, el Tribunal Federal en ningún instante me protegió de un despide injustificado. Así lo comentó Julia Edith Espinosa Meraz, denunciante de este caso. Yo ahorita estoy aquí porque temo por mi integridad física. Ya recibí una llamada telefónica que cobardemente decía el número desconocido, no se registraba, donde me decían que si yo no me quedaba tranquila, las cosas iban a repercutir con mi menor hijo, porque saben que yo tengo un hijo de un año. Temo por mi integridad y por eso yo necesito que ahora sí el señor gobernador venga y voltee, porque no soy la única. Temo por mi hijo. No podemos creer que en pleno siglo XXI se esté permitiendo una violencia de género en unas instituciones que se supone que tienen que defendernos. Si nosotros, que somos sus servidores, sus trabajadores, que nos hacen esto, ¿qué espera la demás gente que busca justicia? Ya fuimos escuchados por la senadora Margarita Valdés de Morena, y me ofreció todo el apoyo moral. Dijo que estaría muy pendiente de mi situación y buscará la forma de que se me permita la plataforma del Senado para ser escuchada. Esta situación que estoy viviendo tiene que sonar. Esta manifestación, o como le quieran llamar, es para ser yo responsable. Si algo me pasa a mí, a mi hijo, a mi familia, a quien yo denuncié, porque ya recibí las llamadas, no voy a parar, no tengo miedo. Denuncié actos de corrupción por nepotismo la licenciada Alejandra Betancur Rodríguez, que era en ese entonces delegada administrativa, me dicen que la orden fue dada de mi despido por el licenciado Antonio Mier, que es el coordinador de delegados administrativos y que en ese entonces también era el jefe inmediato de la licenciada Alejandra Betancur, que se realicen las investigaciones correspondientes. Yo ya aporté las pruebas que se necesitaban. No hace su trabajo ni el órgano interno de control de este tribunal, ni la Comisión de Igualdad y Género tampoco de este tribunal. Entonces, ¿qué espero? ¿Qué van a esperar? ¿A que me maten? ¿A que un día ya salga la noticia que yo ya no estoy aquí? Y entonces sí quieran hacer justicia y entonces sí quieren voltear a ver. ¿A eso esperan? Entonces, somos mujeres. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.